Vale. Perfecto. Yo con toda la... Yo con toda la ilu. Y no se acordaba ya. No puedo por tu parte, eh. Ha dolido. Ha hecho pupa. Cuenta novia. Ok. Típico. Guau, mi mentalidad más sana, la verdad. Seguro que, seguro que va bien todo. Eso, eso. Ahora intenta dar... Cátedra. Todo mal. Todo mal. Ya te vas por culo. Sean felices. O inténtalo. En plan... Ya ni siquiera, ¿sabes? En plan... Dale un tiento. No sé. Prueba. Que no me dispare. Esto me acordaré mañana. Sobrevive. O sea, sobrevive hasta mañana y entonces ya hablamos. No hay niña, ¿sabes? A ver, lo primero que me parece me gusta, ¿sabes? Pero no hay niña 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 niña. La maestra del cuchillo para que me pueda llevar el doble de cuchillo. ¿Y esto qué es? ¡Puedo dispararte! ¡Pesadilla! ¡Supre igual! ¡Puesadilla! 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 ¡Hacemos un extensible! ¡Puesadilla! ¡Puesadilla! ¿Sabes que ayer me llamó este hombre? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuántas veces tengo que decir de que a mí se me tiene que avisar con tiempo? ¿Cuántas veces? Si prácticamente parece que tengo lista de espera En plan, oye, quedamos y en plan Porque, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué? O sea... ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, arriba Más 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 arriba ¿Para dónde tengo el... vaya? Vale... Vale... Ehhhh... Vale... ¿Para dónde tengo el... vaya? ¡Ah! 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 Por cierto, has visto... que es que te enseñan la miniatura de... de... lo del golpe. Es que me gusta mucho la ropa que lleva el cabrón ahora mismo, ¿vale? Es este. ¡Es un huevo! ¡Ah! Le tengo que tatuare este brazo... Este brazo... Es... e... Protético... Pero bueno... ¡Ah! 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 Haz que el blanco mate a su hermano. Vale. Tengo que ir con cuidado, quizás para el mes que viene. No podemos perder el suministro. Si se sabe que te he estado dejando entrar a la zona, lógico. Y esa no sería la peor parte, créeme. Creo que haces un normal. Ya está. Ya va a matar a su hermana. Perfecto. O ya fue a la zona que llegue. No hay que ir con cuidado. No hay ningún problema. ¿Qué pasa? No hay que ir con cuidado. No hay que ir con cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! 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 Crucial No creo que era tan divertido Llegaba un momento De que era tedioso de cojones De hecho El Unity es el único mapa Que no hemos hecho completo Hemos hecho las misiones Y ha comido mierda Porque se me hacía Hiper tedioso ¿Soy el único que le gusta Lo de las canciones del Unity? Sí Bueno, sí A ver, sí Y entretenido es El problema es Cuando te estás haciendo el mapa Entonces Por delante tú ya tienes 80 cofres así Seguidos Me lo instalo y lo haces tú Te hago streamer si quieres ¿Quedes ahí haciéndolo tú? ¿Quedes ahí haciéndolo tú? Acabas de crear tu sentencia de muerte ¿Sabes por qué? Porque ahora Bastera también lo sabe He hecho Debes estar ¿Eh? Solo dos días Solo llevas dos días Pensándolo No, lo digo Porque llevas Con lo del juego de miedo En más de dos días Por eso lo decía Que me parece raro ¿Vale? No, no, no Pero... No, no No, no No Sololaxpla Creo que Una cabrita, cuando se pone tensa, que de repente se pone tensa, haces... Me veo... Me veo los dos, en plan... ¡Pero no ves que estoy corriendo! Total... Ay, 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 sube, 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 sube... Pero se está aquí arriba... Vamos, sobre todo arriba, loco... ¡No basta! ¡Hola! ¡Venga, hasta luego! ¡Poli! ¡Vale! ¡Calla, no hagas un escándalo! ¡Que te calles! ¡Se está callao! ¡Lo que estoy haciendo no es nada ilegal! ¡No ha sido trampa! ¿Qué ha pasado? Oh, no... A ver, el maldito de la banda no es... ¡Vamos, señor Hughes! ¡No es momento de jugar al escondite! ¡Polga! ¡No puedo aprender a mi trabajo! ¡Polga! ¡Porque te llevas como una princesa! ¡Polga! ¡No me dejas! ¡¿Qué vamos a irnos a hacer después?! ¡Polga! 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 Pues vale. Pues ok. Sí, 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 o sea... La falta escupirlo en la cara. Disculpe. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ya terminamos la Titi mañana. Mañana... Mañana estando solo de repente me hago... Me como el mapa entero en plan... Es que no tengo nada que hacer. Es que joder. Oh, mal. Ya. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Pues ya estaría. No. No.